Él es de la jefe de unidades del hospital Escuela. Doctor, con esto de la reapertura de la economía, de la reapertura del transporte, ¿cómo se está atendiendo más personal, se está atendiendo más pacientes en la emergencia del hospital Escuela o en diferentes unidades de este centro hospitalario? Bueno, yo quiero decirte Nelson que aquí en el hospital Escuela se ha trabajado durante toda la pandemia a casi igual ritmo. Bueno, obviamente el hecho de que el que está enfermo y está grave logra venir al hospital. Ahora está empezando a llegar gente que quiere una consulta médica, lo cual todavía se está trabajando en eso, no se ha aperturado, porque obviamente abrir una consulta es mucho más complicado. Hay que definir horas en que van a venir los pacientes, la cantidad de pacientes que se van a ver, la cantidad de médicos que van a estar trabajando, porque usted sabe que el hospital Escuela fue creado para 300 mil y se atienden más de un millón de pacientes. Aquí se atiende a toda la población nacional. Entonces, no se puede hacer un llamado a la población para que venga una consulta médica, porque aquí usted viene un día normal y hay 4 mil personas más los 3 mil empleados que trabajan en este hospital. Es un hacinamiento terrible. No hay consultorios donde hay dos o tres médicos trabajando, o sea, solo ahí habrían como 8 o 10 personas y probablemente la posibilidad de contagiarse es muy, muy elevada en el hospital Escuela. Anudando a eso, los equipos de protección personal, que el consumo sería al extremo, porque hay que dar un equipo diario a cada uno de los médicos, de las enfermeras y de todo el personal que tiene que ver con la atención de pacientes. Y eso, pues, incrementaría los costos para el propio hospital Escuela, que es un hospital que, como todo el mundo conoce, tiene sus fondos propios y que no fue dotado por que nunca fue un hospital COVID, aunque aquí hay salas de hospital COVID. ¿Cuál es la advertencia que puede enviarle a la ciudadanía una vez que se ha abierto todo, que independientemente que hoy sea dos dígitos, la gente siempre sale sin esperar que le toque circular? Bueno, yo quiero hacer un llamado a la población y el día de ayer subía yo a mis redes algo que decía que el hecho que se reaperture no es que usted puede hacer lo que usted quiera, porque si usted hace lo que usted quiere hacer, probablemente usted puede ser uno de los que puede fallecer. Usted tiene que buscar realmente salir cuando lo necesite. Si va a su trabajo, límite ese hacer de un trabajo y evitemos el chambre, porque cuando nos sentamos a la tertulia es cuando nos podemos contagiar. Si va a comer, muchos empleados en el hospital Escuela, por ejemplo, desayunan en su casa y van a comer hasta que regresen allá para evitar quitarse la mascarilla. Porque ese es el objetivo, evitar sentarse en grupos a comer o quitarse su equipo de protección en medio de la población, porque usted no sabe en este momento quién anda con COVID y quién no. ¿Sigue siendo la mascarilla el medicamento o la vacuna para este COVID? La mascarilla, los que pueden comprarse una careta, que lo compren, porque si usted anda una mascarilla quirúrgica, usted sabe que no le cubre al 100%, principalmente si usted la ha usado durante mucho tiempo, porque la mascarilla quirúrgica fue hecha para usarse de 6 a 8 horas. Si usted la usa más de ese tiempo, probablemente la mascarilla no va a tener ningún efecto posterior. Entonces usted debe usar una mascarilla y aparte una careta para que le proteja al 100% a las mujeres de pelo largo, pues ya sea notificado que tengan su pelo amarrado. Y sobre todo, andar con su alcohol y lavarse las manos constantemente. Y yo hago un llamado a la población porque he visto últimamente también que como anda más gente en la calle, hay mucha gente que anda con guantes. El guante lo único que puede hacer es que usted se infecte más fácilmente, porque la gente se adapta a andar con el guante, no se lava las manos porque cree que anda protegido, pero se tocan con los guantes la cartera, los lentes, la cara y todo, y en el guante tocan todo, entonces es más fácil que se contamine. Quítese esos guantes, lávense bien las manos a cada rato, a cada rato. En este tiempo hay agua en todo, casi todo Honduras, no hay ningún pretexto para eso. Y sobre todo, si usted anda en la calle, anda en su botecito de alcohol y úntese en sus manos frecuentemente, no cuando sale y llega a su casa. Frecuentemente, porque si usted ve en el bus va a tocar dinero, el asiento, los pasamanos, si va al mall igual, donde vaya, entonces tiene que estarlo usando constantemente. Gracias, doctor Carlos Maldonado, jefe de una de las unidades del Hospital Escuela, dando estas advertencias y también consejos que son importantes y que usted los debe tomar en cuenta una vez que salga de la casa. No se quite por ningún momento su mascarilla, porque esto le baja el contagio de poderse contagiar de COVID en estos sectores donde hay mucha aglomeración de personas. Nuestro contacto, junto a Manuel Rojas, retorno con ustedes.